Bueno, en general una glándula es una célula o estructura especializada en la síntesis, secreción de fluidos como lo más común que lo son las enzimas. Estas representan múltiples o unicelulares y están a dos niveles, microscópico y macroscópico. Macroscópicamente se define como estructuras que pueden ser anotóricamente disecables, o sea, separadas como un proceso natural. Y microscópicamente se define como células especializadas en la secreción o incluso el conjunto de estas células. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero en esta imagen, bueno, en la primera, tenemos células... Perdón. Bueno, es importante recalcar que las glándulas es un concepto muy amplio porque generalmente se espera que las glándulas, también son los grupos que nos enseñaron siempre, como la páncreas y ese tipo de glándulas que son grandes. Pero realmente las glándulas se pueden ver desde dos aspectos, desde un aspecto macroscópico, que son las que estamos acostumbrados, y un aspecto microscópico, que pueden ser glándulas celulares o puede ser simplemente un conjunto de células que se están especializadas para secretar productos. Bueno, en esta primaria imagen se encuentran células intestinales y aquí se encuentran células caliciformes, que son constituyentes de las... de las... de las estructuras de glándulas. Y acá tenemos igual un corte intestinal, pero lo tenemos visto desde una... desde una perspectiva de altura, como si se estuviera viendo el corte desde arriba. Bueno, pues, en este caso, esta es una célula caliciforme, que ya mencioné, se caliciliza porque ya es una glándula, pero pues es nada más una. Y por otro lado, esta es una constitución del intestino, y cada una de estos, pues es un tubo, como quien dice, de puras células que van a estar secretando. Entonces, no es como quien dice un órgano de forma, pero son un conjunto de células que van a tener la misma función. Y bueno, como ya les mencioné, la función de estas glándulas es la síntesis, la secreción y liberación de fluidos como son las enzimas. Existen cuatro maneras para identificarlos, que sería el destino de la secreción producida por ellas, las características que tienen a nivel macroscópico, el mecanismo que tienen para secretar y el tipo de secreción. Bueno, empezando con el primero, con el segundo. El destino de secreción, las tenemos divididas en glándulas exócrinas y endócrinas. Primeramente, las glándulas exócrinas, como su nombre lo indica, exo, permiten liberar estas secreciones en superficies corporales, ya sea interna o externamente, pero que sean superficies. Estas pueden ser tanto simples, o sea, sin ramificación alguna, como compuestas. ¿Qué es el tipo de superficie interna? Bueno, superficie interna o también. Por ejemplo, las glándulas que son sudorífas van a aventarles, obviamente, el sudor directo en la piel y eso ya se le va a una circuncidia externa. Pero por dentro, como son las células clasificantes, van a estar con quien dice dentro del cuerpo. Entonces, depende siempre que sea fuera de. Ahorita que les expliquemos las endócrinas, a lo mejor queda un poquito más fuerte. ¿Y qué es el tipo de estén ramificadas? ¿Manda? ¿El tipo de estén ramificadas? Ok, bueno, no todas las glándulas van a ser como un tubo y ya, ¿no? O una célula que va a aventar a una luz. Hay glándulas que van a estar, digamos que todas las células que van a hacer esa secreción van a estar en el fondo, digamos así, y va a haber canales que van a llevar toda la secreción a la luz de los glándulas. Ah, eso será que, ahorita que avanzamos más, te va a quedar un poquito más claro. Sí, sí, como si esas clasificas se generan desde dentro de las glándulas. Ah, exacto, precisamente esas divisiones, esas están las rígidas. Bueno, depende del punto de la rígida, como lo estés viendo, ¿no? Del tipo de corte, pero así es. Bueno, y las contrarias, que son las glándulas endócrinas, estas directamente secretan los fluidos en el torrente sanguíneo. Creo que esto ya era para diferenciarlo de las exócrinas. Aquí, Dani, se queda claro lo que todas las glándulas van a ser exócrinas, a menos de que alguien se secreten directo en el torrente sanguíneo. En este caso, estas son fotografías de la glándula tiroides. La glándula tiroides va a ser un conjunto de glándulas epiteliales que van a estar sostenidas o protegidas por tejido conectivo. Entonces, aquí todo lo blanquito que se ve van a ser capilares y las masas van a ser celulares, van a ser todo la glándula propiamente. Entonces, aquí podemos observar que son células cúbicas simples, es un epitelio cúbico simple, y van a estar rodeando al capilar. Entonces, toda la secreción que tenga va a pasar directo a la sangre y ya se va a distribuir. Bueno, aparte de las endócrinas y exócrinas, que todo el mundo conoce, hay otras dos, no son glándulas propiamente, más bien se las conoce como señalizaciones, pero las vamos a manejar como glándulas porque entran dentro del concepto. En el caso, son dos, aquí podemos ver la paraclina y la autónoma. La paraclina va a ser cuando una célula va a liberar hormonas o va a liberar enzimas para comunicarse con la célula adyacente. Esta comunicación se puede dar entre célula y célula del mismo tejido o se puede dar entre diferentes tejidos o incluso entre diferentes órganos. Se podría decir que es como da la orden y como se sigue esa comunicación. Otra es la señalización autófila, que es con las mismas células. Realmente la que nos importas es la paraclina. ¿Te puedo mostrar? ¿Sí? Otra forma de diferenciarlas o clasificarlas son con las características microscópicas. La primera clasificación que se puede hacer es con la forma del conducto que va a tener la glándula. Lo que se observa ahorita en la fotografía es un conducto de una glándula simple porque presenta un único conducto, no tiene ramificaciones y creo que el concepto la imagen se explica por sí misma. Bueno, esta imagen es de un apéndice humano, un par de fuego, y pues aquí es como se ve en grande y ella ya está enfocada en la estructura que nos interesa. Si se acuerdan, en la segunda diapositiva, bueno, tercera diapositiva, que aparecen los celulares, o en la caliciforme y el ejemplo de muticelulares, que son muchas bolitas. Esas bolitas se verían así si lo viéramos como de frente. ¿Sí? ¿Todo esto es, o sea, está lleno de células? Ajá, este, todos los maquitos que ves van a ser las células que creen para. Se ve así. Este, lo característico con esto es que aparte de la forma, las células que van a realmente hacer ese trabajo de secreción, se van a encontrar creen para. Bueno, la otra forma en la que se van a poder clasificar es con las glándulas compuestas. Las glándulas compuestas van a presentar más de un solo conductor o ramificaciones. como se ramifican las glándulas, en este caso son cuatro conductos. Bueno, el ejemplo de la vida real en el corte y el dibujito. Todo por aquí. Y, 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 ya. Esto fue, ¿cómo se clasifican de acuerdo al número de, de conductos? En este caso, ahora vamos a hablar a la forma de la unidad secretora. Primero son las glándulas tubulares, este, que la función secretora de estas glándulas va a presentar una forma tubular de este tubo. Y, bueno, pues, el hecho de que presente una forma de tubo no significa que, pues, nada tanto vamos a ver así como se vea la imagen, sino que, pues, también puede presentarse así en dos caritas o puede presentar ramificaciones. Entonces, si mal no recuerdo, este tipo de glándulas se puede encontrar en la hipodermis. Es bastante difícil. También van, vamos a tener las glándulas adiolares. En este caso, el adenúmero. Bueno, este es, este saquito que se ve aquí, como lo dice su definición, van a tener forma de saco. Y, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien en la imagen, pero tiene la característica de que la luz central va a ser muy amplia. Bueno, aquí está, como está mal, como es aquí. Y, bueno, 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 iba a decir que las imágenes son glándulas de bases, ¿no? Que es un buen ejemplo de las glándulas adiolares. Ah, ¿qué más? Es un adenúmero. Ah, este, el adenúmero es como el concepto que se usa para señalar cuando las células se juntan. Por ejemplo, un adenúmero va a ser, este, una forma específica que las células de una glándula adotan. Por ejemplo, este sería un adenúmero, una forma, o esta sería otra forma. ¿Cómo se acomodan un tipo de células en la glándula? Es la parte de la glándula que tienen las células secretoras. Y, todavía dentro de la forma de la unidad secretora, tenemos los glándulas asesinares. En este caso, el adenúmero va a ser en forma de uva, o redondeado, y la luz central va a ser traducida, aquí se ve claramente la forma de uva, y, en la de número, ya en un corte. Bueno, hay un poquito de error. Realmente, la, bueno, esta imagen es de glándulas sudóricas, bueno, el enfoque en la glándula sudórica, que era suerte, es esta de aquí. El detalle con estas es que, a veces, el corte no se va a realizar, pues, como que en dice, así, o sea, en febrero, sino que más bien se hace así. Entonces, en vez de verse como que el saquito, se va a ver nada más difícil. Es algo que pasa, le... En, uy, perdón. En esto. Se fijan que hay un centro aquí, y luego está como que una bolita aquí, otra bolita aquí, otra bolita aquí, ¿no? Esto se ve, si nosotros, en esto, hubiéramos hecho un corte aquí, y lo vemos, como que dice, desde arriba. Entonces, nosotros vamos a ver este canal, y luego vamos a ver como que una bolita, otra bolita. Entonces, aquí, sería lo que se llama la luz central, y ya de aquí, pues, de hecho, las flechas lo indican, es como las hormonas o las que creen que se van a morir. ¿Qué pasa si hay ahí? Sí, sí, estas son de... son glándulas de mojo de la lindis, creo, parecido. No. ¿Por qué no quieres? Y ahora tenemos las glándulas vinificadas. Las glándulas vinificadas van a presentar uno o más de números que van a desembocar en la luz central. Bueno, como parte, están las glándulas listas, y estas están compuestas tanto como glándulas cerosas, como mucosas. Principalmente van a tener más glándulas mucosas, y van a tener... las glándulas cerosas que sean escasas, van a estar aplanadas, y cercanas a... no, olviden eso, solo van a estar aplanadas. Pero, estas se componen de dos tipos de glándulas, basadas en el tipo de secreción que están dando, que el producto se dan. Y ahora, pues, los tipos de mecanismos, como secretan el producto, están las glándulas halócrinas, y estas son glándulas que regularmente, todas las células están llenas de secreciones. Entonces, estas, cuando están así como llenitas, llenitas, se vacían, y, pues, es como un mecanismo en el que... y, en este, se pierde totalmente lo que es toda la célula. Luego están las glándulas melócrinas. Estos son glándulas más normales en que cuando realizan la excreción lo hacen por exocitosis y lo hacen sin perder el citoplasma. Y un buen ejemplo de las glándulas melócrinas son las que están presentes en el páncreas exocritico. y ya luego están por último las glándulas apócrinas y estas, cuando expulsan el producto, simplemente pierden una parte capital, que es lo de las células. Y, pues, aquí tenemos tanto el dibujito, como se ve en literatura, como en un corte histológico. Este corte histológico sería del útero. Sí, pues, aquí estoy con muchos reglas, pero ya... acá se pueden verificar las secreciónes manarias. Aquí se se fijan, va a ser de conjuntitos, van a ser, este... perdón, no sé si eres mamarias. Es, este, de... de la mamá, sí, perdónenme. Este, esta va a ser la glándula y esta va a ser la secreción. ¿Cómo está Marta? Perdón. ¿Qué pasa? Yo le digo algo así. Bueno, también mi pregunta es, ¿tienen alguna diferencia? Por ejemplo, las melócrinas que no tienen nada de histoplánica, ¿tendrán como una forma cúbrica? Y las que, las apócrinas que crean un poco, ¿tendrán una forma cúbrica o no tienen nada que ver la forma? Creo que no tienen nada que ver la forma, creo que es más bien la función que va a llevar a cabo la, este... ¡Uy! La hormona o la proteína. Porque si te fijas, estas, las apócrinas, son, ya ves que mencionó, de que se llenan de líquido y luego salen. Sí, son muy comunes en las glándulas de bases. Este, ahorita vamos a explicar de las secreciónes que tienen y de aquí se queda más claro de por qué salen en este caso. Y en el otro, en el caso de las glándulas mamarias, pues, creo que es un poco lógico, ¿no? Que tengan un poco más de este plazo. Y ya luego, por último, tenemos dos tipos de secreciónes que dan las glándulas. Está la secreción serosa, que esta al sacar el producto es bastante fluido y se parece al agua y esta puede contener enzimas en lo que es el producto. Luego está la secreción glucosa, que esta está llena de gotas de musina y esta es una glucoproteína que al contacto con el agua se transforma en una mucosidad, un mucus. Y se localizan en la porción basal de las células. Y eso es todo. La parte basal de las células. A la mucosa. Y eso sería todo. ¿Más preguntas?